Muy buenas a todos, soy Juantru, bienvenidos a un capítulo más de Tetris 99. Ponemos en modo caos para conseguir un par de insignias y una vez las tenemos nos ponemos ya al modo ratato defensivo Pongo esto aquí, esto aquí, y ni tan mal. Esto hacemos así, esto aquí, hacemos un Tetris, ponemos esto aquí, este sigue para acá, me están atacando con ganas. ¡Gracias! 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 Me doy justo ahora la recta. No me gusta donde la he colocado, pero por lo menos... Me he cargado algo, me parece bien. Esto aquí, esto aquí... Vale, necesito la naranja, perfecto. Esto aquí, esto aquí... Ponemos esto acá... Aquí, esto aquí... No, le he cagado, le he cagado. No me sirve de nada... Suerte que no me están atacando. Si me estuvieran atacando, estoy muerto. No me sirve. No me sirve, no me sirve. No me sirve, no me sirve. 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 No, ahí le ha cagado. Le ha vuelto a cagar. No. No, no me dejaba llevarlo para allá y aguantar un poquito más, tío. Me he cagado al final unos... O sea... A ver... Que alguien me explique cómo puede ser que mate a alguien que ha quedado por encima mío. Que alguien me lo explique. Pues nada, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.